Cuando se cansan las piernas se te hable con el corazón. Buena tarde a todos en Latinoamérica y España. Llegamos a la etapa más larga de la ronda ibérica, 220 kilómetros en Tearanda de Duero y Guadalajara, cerca de la capital Madrid. Jornada que sobre el papel espera la llegada al sprint para que se luzcan los velocistas. No toma la partida de Jesús Herrada del Cofidis y con él ya son 18 hombres que no están en contienda. A partir del kilómetro 5 se intenta formar una fuga con aproximadamente 40 corredores y toman 15 segundos sobre el pelotón. Ya en el kilómetro 20 la escapada empieza a consolidarse con un minuto de ventaja y la numerosa cantidad de corredores puede dar esperanzas para que la aventura prospere. No puede haber una fuga si no está participando en ella el belga Thomas de Gendel Lotto Saudade. Junto a él algunos hombres como Sam Bennett, Esteban Chaves, Tao Geoggenhardt y Wout Pauls de Linios, Nicky Azanar y Wilco Kelderman del Sandweb, todo el de Koenig excepto Maxi Richese y cuatro hombres de Movistar, Nairo Quintana, Jose Joaquin Rojas y Manolo Erbiti y Nelson Oliveira. Con el pasar de los kilómetros la fuga fue incrementando la ventaja y en el 50 ya tomaban tres minutos de renta. El pelotón empieza a desesperarse pues no quieren que Nairo Quintana quien viaja en la fuga logre hacer diferencias y se pueda meter en la conversación por el podio nuevamente. El Jumbo tiene que trabajar para que la escapada no siga alargándose, por momentos el Astana y el United Emirates Team colaboran para recortar. También los intereses de estos dos equipos se pueden ver afectados, pues los puestos de Pogacar y Miguel Ángel López, cuarto y quinto respectivamente se ven amenazados por el adelantamiento de Nairo. Jumbo sigue tirando pero el trabajo es en vano, la fuga sigue sumando segundos y ahora son cuatro minutos 30 y el viento no es el mejor amigo del pelotón. El ritmo alto de los fugados les permite llegar a tener hasta 5.40 de ventaja y en este preciso momento Quintana se sube al segundo puesto de la general desplazando a Valverde, Pogacar, López y Maika. Gran actuación del colombiano que estuvo pendiente de tomar la fuga y se aprovechó ya sea del descuido o de la displecencia de sus rivales. Recuerden que en una jornada similar Nairo ganó una vuelta a España, cuando aprovechó una salida de Alberto Contador y un descuido de los hombres del Ineos, Sky en ese momento. La fuga continúa aumentando ventaja gracias al trabajo del de Koenig que metió a siete de sus hombres en el grupo. En el paquete viajan James Knox, Stevart, Philip Gilbert y Remy Cabaña. También los cuatro del Movistar se relevan y colaboran con la punta. El trabajo va a sus frutos y ya están sacando seis minutos sobre el lote. Quintana es el segundo virtual de la general. No son suficientes los problemas para el líder Robbins, aparte de la fuga y del viento que los ha afectado, ahora los hombres del Movistar han puesto un ritmo endemoniado en el lote y las consecuencias las han pagado todos sus gregarios. Junmo se desmorona y el líder queda aislado. Por fin una brillante estrategia de los telefónicos. Llegamos a la definición de la etapa. Antes de meta vienen un par de kilómetros con un breve ascenso. Salta del grupo es de Nett Stevart del de Koenig y va por la heroica. No quiere perder su rueda Sam Bennett quien partía como favorito para ganar hoy en Guadalajara. Acelera pero los últimos metros en ascenso funden sus piernas. De atrás llega un veterano y experimentado Philip Gilbert que aprovecha el decaimiento de Bennett y cruza la línea de metas con total tranquilidad. Segunda victoria en esta edición, séptima en la historial de la vuelta y triunfo número 11 en grandes vueltas para el belga del de Koenig. Muy merecida victoria para el Wolfpack que revolucionó la carrera y desde un comienzo metió a siete de sus ocho hombres en la fuga del día. A 10 segundos entra Nairo Quintana y se reacomoda en la clasificación general y a 5.29 entre el grupo de los favoritos con un Primoz Roglic que salva la camiseta roja de líder gracias al trabajo de los kazajos de la Astana, quienes circunstancialmente se convirtieron en sus aliados en carretera en esta loca y atípica jornada. Ahora Nairo sube el segundo puesto de la general y se pone a 2.24. Tercero Valverde a 2.48 y sale del podio Pogacar quien queda a 3.42. Miguel Angel López quinto a 3.59. Kelderman sube el sexto con 5.05 de diferencia y también queda con opciones de podio. Maika se da en un lugar quedando a 7.40, octavo James Knox del de Koenig a 8.03, noveno Carl Frederick Hagen a 10.43 y cierra el top 10 Villenteons a 12.21. Mañana importante etapa de alta montaña entre Colmenar Viejo y Becerril de la Sierra. Les dejo todo el recorrido y la altimetría en el enlace de arriba, en la descripción y al final del vídeo. Hoy Nairo fue elegido como el hombre más combativo de la etapa y con la diferencia que logró sacar se pone cerca de capturar la camiseta roja de líder. ¿Crees que Nairo tenga las fuerzas suficientes para pelear por el título de la vuelta a España? ¿Piensas que la estrategia de la Astana fue la adecuada pensando en el día de mañana? Déjanos saber tu opinión en la sección de comentarios y cuéntanos quiénes son tus favoritos para la próxima etapa. De antemano agradezco a cada una de las personas que están suscritas al canal y a quienes se toman un instante de su tiempo para ver nuestros vídeos. Hoy llegamos a la cifra de 4 mil suscriptores y gracias a todos ustedes que apoyan nuestro trabajo seguimos creciendo. Un abrazo a todos y sigan pasando un agradable resto de día.